Como con boronca y jurando De rabo de hoja a un costado Sus pasos han caminado Derecho para el arrabal Lo lleva al presentimiento De que en aquel potredito No existe ya el bulincito Que fue su único ideal Recordaba aquellas horas de garufa Cuando Minga de laburo se pasaba Me taponga de alcodillo escolaseaba Y en los burros se ligaba un metejón Cuando no era tan junado por los tiras La lanceaba sin temer el manllamiento Una mina le solfeaba todo el vento Y jugó con su pasión Era una piba papusa Que jugaba de quimera Hija de una curandera Mechera de profesión Pero vivía engrupida De un cafiolo vidalita Que le soltaba la guita Que le achacaba al matón Frente a frente y dando muestras de coraje Los dos guapos se trenzaron en el bajo Y el ciruja que era listo para el tajo Al cafiolo le cobró caro su amor Libre ya de la gallola Y sin la mina Carpeteando un cachozón en la vedera Piensa un rato en el amor de la quemera Y solloza en su dolor Amén